Un reportero ciudadano, CNC, nos envía la forma en la que la empresa Radian viene acosando a los usuarios de Indupar por la falta de pago. Sin embargo, en dicha urbanización Acuarela, hace más de cuatro días no llega el preciado líquido. En Acuarela, aquí no hay agua. Y los señores de Radian mandan esto, como la época del carácterismo y de la guerrilla. Esto es panfleto, esto es un panfleto amenazante, donde dice que si no pago, que van a pagar uno si no hay agua. Tenemos cuatro días sin agua. Cuatro días sin agua, no hay agua, no hay agua, no sale por ninguna parte. ¿Sabes cuántas casas hay aquí? Aquí hay doscientas y pico de casas y no hay agua. Tenemos cuatro días, el gerente de Indupar no se aparece, no da solución. Y Radian mandan esto, que lindo. Son unos lindos, bellezas. Bellezas. No vamos a pagar el residuo de la gente. Me da pena. Para mí esto me huele como un saboteo a la administración del mello Castro. Eso es lo que quiere la gente, sabotear al mello para echarle la culpa. Ese problema estaba avisado ya por los habitantes de aquí Acuarela, que allá en las quemas esas desde hacía el carbón, lo denunciamos en su época, pero el secretario vagabundo del gobierno no hizo nada. Ahora que la gente viene a poner orden es que están ellos haciendo y deshaciendo. Sea usted un reportero ciudadano de su hogar, de su barrio, de su municipio, envíenos sus videos a través del WhatsApp 312-402-5116. Canal CNC, el canal de nuestra gente.